NXT del 8 de octubre. Análisis picante. Desde St. Louis, veíamos a la víbora Randy Orton llegar a la arena, ya que enfrentará al joven G1 Evans y después vemos al campeón Tricky Willy Wonka Javadavadu. Bueno, llegue el ring enflamante campeón de NXT, Trick Williams, al ritmo del World of Dead Trick, dando una pequeña promo diciendo que lo llamen Tricky Two Times. Ojo, Trick, que no venga Becky a reclamarte eso por copyright. Ah, no, es cierto que era Becky Big Time, Bex. Luego de tanto bla bla bla, aparecía de lo más alto Wesley a decirle que todo muy lindo, pero ahora lo tiene en la mira y a diferencia de él puede ser campeón Grand Slam de NXT si lo derrota. Trick lo quiso tomar de boludo, pero Wesley dijo que pasa boludito, no tenés bolas. Y hablando de no tener bolas, llega JJ el avioncito al ritmo del jeet a enloquecer al público. Un junte para la historia, como decía Wisny Yandel, el Whop That Trick y el jeet se juntaron, o sea, se juntaron las dos variantes del universo de WLI, el del roster principal y el de NXT. Trick le chupaba las medias a Jake mientras decía la p*** madre donde me vine a meter el pobre Wes y se produjo el choque cósmico más esperado del siglo. El Whop That Trick vs. el jeet. ¡Y con X and Jeet! ¡Y con X and Jeet! Y así terminó este segmento del asco, ¡qué porquería! Ahora llega el ring, Kelan y Jordan junto a Jake Cargill y Bianca Cabeller para una lucha de 3 contra 3 enfrentando a la influencia fatal. Y todavía seguían en el ring, Trick y Jey Uso ya está, rajen a su casa, manga de enfermo. Y iniciaban con todas las malitas destrozando a Kelan y cortesía de Jasmine Next, pero la Spider-Man de NXT terminó pidiendo ayuda a las faces para tomar el dominio de la contienda. La lucha fue puro fanservice para los fanáticos de Bianca, Jade, porque en todo momento se pasaron por encima de las heels. Y lo más loco era que las de NXT solo podían tomar la ventaja cuando estaba Kelan y en el ring, porque las otras, no sé, tienen el poder de ser parte del rostro principal. Es como que en Pokémon Rojo o Fuego tengas tu humilde Binazor nivel 40 y te sopapé Mewtwo de nivel 70. Obviamente la victoria fue para las buenitas y algo de lógica tienen, porque son 3 campeonas contra 3 que no son campeonas. Aparte de que si tenemos en cuenta que son Face y las otras son Heal, pero bueno. Es así que Bianca y Jey destrozaron a la pobre Jasmine Next para que Kelani termine el asunto con su finisher. Freezer y Action se alistaban para su pelea, pero Randy Orton les pregunta ¿Qué tan flappity, flappity, flappity flu es Jibon Evans? Y a estos le dicen, no, mirá, es un nivel flappity, flappity, flappity flu nivel omega. A lo que Randy le dice, ¿Me lo puede explicar en idioma roster principal? Julia era entrevistada y de la nada golpean la puerta a lo que esta dice, hola vieja amiga. Así que ya saben que se viene. Hello. Ahora llega al ring, la maldad en el base pequeño y todavía campeona de NXT, Roxen Pérez. Esta iniciaba diciendo, ¿Qué pasó? Vení, vení, sacalo una foto, se va para Japón con el c***lo roto. Roxen se mofó de haber vencido a Julia. Y después llegaba Corajay diciendo que ese título no lo merece alguien que viene de afuera, sino alguien que sea de NXT. Para halagar a Roxen, pero de la nada sonaba la canción de Julia. Y esta llega al ring sola, a lo que Corajay le decía, vení, vení, dale, no te vamos a hacer nada. Pero oficialmente hace su aparición en persona, Stephanie Backer. Es así que esta manda la hueá fome tanto a Corajay como a Roxen, tomando las dos al mismo tiempo el título de NXT de forma épica. Lo cual no me imaginé que iba a ser una de las mejores cosas del show. Renz y Claire decía, la p*** madre, si antes me costó ir por un título, imaginate ahora que está la vaquera. Luego Charlie charlaba con Lexis King preguntándole por las reglas de la copita. Ahora llegaría en Tony D para enfrentar a Obafemi por el título norteamericano de NXT. Que por cierto, Obafemi rompió el récord de reinado más largo. Y es ahora el campeón con el reinado más largo en la historia de NXT. Hablando del título norteamericano, obviamente. Así que eso podría darnos un indicio de lo que podría pasar. Inició puro golpe la contienda de Obafemi. Toma, domina siendo su perra, al italiano nacido en Chicago. La lucha inició lenta y sin muchos sobresaltos. Porque fue todo dominio para Obafemi hasta que de a poco Tony D intentaba dominar a la superioridad africana. E incluso le tiraban su barreta, a lo que este todo orgulloso la terminó devolviendo. Obafemi atacó accidentalmente a la mafia. Lo que hizo que Tony D despierte sus poderes de la amistad y el amor. Pero no lo alcanzó para llevarse la victoria. Obafemi lanzó con todo a Tony para que este lo destruya contra el esquinero. Y después preparó una mesa. Pero quien se comió la mesa fue Obafemi con un Spine Bastard. Y es así que Tony D acabó con Obafemi. Pero la cuenta no llevó a tres. Y Obafemi, cansado ya de juegos, tomó al italiano para acabarlo. Pero este con un feroz paquetito lo revirtió llevándose la victoria. Qué manera machota de terminar la pelea. Si hubiese terminado luego de romper la mesa entiendo. Y banco porque significaba que tenía que hacer todo eso junto para que Obafemi quede totalmente inmovilizado. Pero al final metieron este paquetito verga que manchó totalmente la pelea. Me alegro por Tony D que bastante remontó con el tema de la familia y todo eso. Que recuperó su confianza así que ya lo veíamos venir. Y con ese aviso de que Obafemi rompió el récord ya me olía que todo estaba dicho. Sumando también que Obafemi no tiene más nada que hacer con el título. Así que que se cuide Trick Williams porque tiene una nueva amenaza. Y si bien todo muy lindo con la victoria de Tony D me cagó todo el final de la lucha. Bustrán como Lola y Yaira se atacaron. Y después de estar la recriminada ahí va lo ocurrido. Pero regresa Nikita Lyons a decirle que si quiere problemas acá está ella. Killen y despedía a sus amigas pero llegaban las de Metafer a pedir una lucha. Y estas le dicen que vengan a SmackDown si quieren pelear. Luego llega el ring Magic Mike con el demonio de Tasmania para enfrentar a Frazer y Axion por los títulos en pareja de NXT. Axion se papea al demonio de Tasmania pero Agustín el boludín evitó el tag. Lo que hizo que Waller tome el dominio y entre los dos ataquen al Power Ranger. Frazer tomó el tag acelerando como el corre camino aplicando una doble DDT pero la cuenta no llegaba a 3. Frazer limpió el demonio y después le negó el tag a Axion lo que hizo que Agustín tome el dominio. Y luego Waller quitó al enmascarado pero Theory no logró la cuenta de 3. Y así le pega Waller a Theory lo que hizo que el segundo se coma la patada de Axion. Y después acabaron con Waller aplicando una mosca y es así que Frazer con su Phoenix Splash se llevó la victoria reteniendo los títulos de NXT. En esta lucha que estuvo bastante pasable porque se complementaron muy bien todos. Pero esperaba que termine de otra forma porque acá demuestran lo hundido que está Austin Theory. Yo sé que juego con lo de Agustín el boludín y todo eso pero me da una pena lo bajo que cayó alguien que supuestamente estaba destinado a ser la cara de WLI que derrotó a John Cena. Campeón de los Estados Unidos, también tuvo un maletín de Money in the Bank y acá lo tenés en NXT haciendo nada y encima perdiendo. Pero Sexy Reed daba un concierto en el ring que si no fuese por NXT yo no sabría quién chota es. Es como si a alguien que no es de Argentina les decís que sube al ring, no sé, a cantar elegante. Por suerte interrumpió esto al ego diciendo que ella ya rompió tímpanos en Raw que viene a salvar a la gente de NXT. Y este después decía que no se va a mover del ring hasta tener su revancha y que se la pela que vayan a luchar Jivon Evans contra Randy Orton, no sé, en AEW que también estaba en vivo. Y es que él va a hacer lo que se le da la gana. Es así que llegó Jivon Evans sacando el ring a Ethan Page para que este baile con Sexy Ring. La próxima semana Lola Vice vs Nikita Lions y Stephanie Baker vs Ren Sinclair ya que la chilena hará su debut luchístico. Y volvemos al medioevento donde Jivon ya estaba en el ring para enfrentar a Randy Orton que de local llegaba siendo ovacionado por el público. Jivon iniciaba con todo Jivon pero Randy lo esquivaba. Fue a terminar corriéndolo por el ring y mientras Jivon escapaba. Rocking para Randy que este lo mandó fuera del ring lo que excitó a la víbora. Jivon continuaba esquivando a Randy pero después se comió una mesa mientras la gente le gritaba one more time. A lo que Randy Orton le dio el gusto a la gente haciéndolo tres veces más. Pero como Jivon no es una bolsa de cemento o no es plomito no pudo romper la mesa. Igual quedó muy feo eso que no logre romper la mesa. La lucha se resumió en que Jivon huele por todo el ring hasta que Randy carga el finisher, aplica el RKO y a dormir Jivon. Que para colmo fue botcheada esa RKO lo que hizo que Randy deba repetir de nuevo la maniobra para que quede mejor el final. Mira que yo quiero mucho a Randy Orton pero esta lucha fue innecesaria. Y también es innecesario todo el manejo que está teniendo para que llegue a NXT solo a esto. Al final Randy levantó a Jivon saludándolo lo que para las ratas sería no sé un paso de antorcha. Ojo con Jivon Evans que puede ser el futuro legend killer. Luego Wes y Ethan Page charlaban con Ava diciendo que ellos se van a enfrentar en una lucha contendiente para definir retador al título de NXT en Halloween Havoc. Pero porque se le canta el ojete va a meter a Jivon Evans haciendo que esta sea una triple amenaza. Terminando el show con Randy Orton celebrando y dejando en claro quien metió sus narices. En este episodio de NXT. Espera dejame a mi que soy el experto. La lucha es un cerro. Un cerro en el fondo del ojete. Ahora si seguí Nick. Fue un show totalmente decepcionante, puro fanservice. Y lo que prometía ser una linda noche en esta arena chica a comparación de la de Chicago porque tuvieron que reducir la capacidad. Terminó siendo un show con olor a WWE Live. No rescato nada ni la victoria de Tony D porque esa forma fue muy asquerosa de cerrar la contienda. Me la bajó totalmente. Y no es porque haya acabado con OA sino porque luego de destrozarlo con una mesa no puede hacer el conteo. Pero con un paquetito sí. Es algo que sí o sí Triple H lo haría. Iba darle un punto por el arribo de la vaquera pero ni eso salvo el show. La lucha por los títulos en pareja cumplió pero han dado mejores luchas a Fraser y Action. Y ahora lo del medio fue el meme ese que dijimos una vez con Warhead que tranquilamente podría tener una lucha más Undertaker. Si lo pones contra Wesley que haga piruetas por todo el ring hasta que de una Undertaker aplica su garra ultratumba y gana. Es totalmente irónico que eso que nosotros dijimos a modo de chiste al final se hizo canon pero con Randy Orton y Jibón Ebas. Tristemente debo decir que fue totalmente decepcionante una lucha de uno de mis favoritos históricos de la WWE que encima tuve el placer de ver en vivo. Pero bueno veremos que no depara la próxima semana NXT con el regreso de Nikita Lions y el debut en el ring de Stephanie Backer.